Soñándonos toda noche, imagina que nuestro amor sigue aquí todavía ¡Oscuración sin los dos! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Incesto viejo, Donato! ¡Incesto viejo, Donato! ¡Vamos! No hay perfume ni flor Y otro amor ya cierra la puerta La que yo tenga abierta para tu corazón Llueve sobre mi corazón Lo que fue se llevó Lo mejor de mi vida Llueve sobre mi corazón Donde nace un amor Donde todo termina Llueve sobre mi corazón Lo que fue se llevó Lo mejor de mi vida Llueve sobre mi corazón